y aquí estamos de vuelta en chimbarongo que estamos maravilloso y pues nada que comentaba del chimbarongo porque estamos segundos ya en segunda división y casi primero que vamos a las puertas de la primera división y bueno nos echó ayer la el puerto mont el penaltis en copa nos hubiera tocado o higgins y bueno pues lo que hay que decir la copa no va con nosotros pero y si y si por lo que sea el chimbarongo que lo empezamos la partida en quinta división chilena yo sigo ascendiendo año tras año y lo metemos en primera sería la bomba vamos guapo bueno se viene amistoso ojo así verdad colocó lo había quedado con universidad de chile muy bien vamos a hacer una convocatoria random no pierdan la forma y tal el mar que parece que en los amistosos se ha puesto las pilas o chipatu goleando a rangers aunque bueno de suplente tampoco está tan mal oye le pasa no está preparado para el primer equipo bueno eso ya veremos pues nada coquimbo no roba a ferrari se va a primera es evidente perdemos un lateral derecho y perdemos dos laterales derechos lo que pasa que este se va a final de temporada vale cáceres se queda magnífico y toro se marcha pues aquí hay que tener un central bueno tío hay que encontrar a alguien y el clavo de miranda este pues de suplente de ferrari pues no está mal va a cobrar poquito y otra amistoso contra el cóndor de pichido 10 o no y bueno se viene silva yo creo que me quedo con silva no está más hecho que el otro y es más joven y digo ya sé lo que fue pedimos digo yo me comí dos no pedimos dos uno para cada uno y me pide un completo porque dije no como no creo que tenga bastante le pido un completo y me pido el churrasco este tienes al mago valdivia que se va a retirar ojo y fue que eso que me comí el completo y el churrasco y ya se comió su churrasco pero como son amistosos y volamos ya se vea hoy el final venga que ya estamos aquí de vuelta esto que empieza partidito por fin ya de liga vaya estadio no tiene el fernández ideal que van séptimos de cuidadito y bueno seguimos atacando ahí está cáceres se apoyan vivas se la devuelve a cáceres vamos el recién renovado y el gol y qué buena definición que se jugar en la izquierda dice da igual por aquí tengo que organizar el equipo de cero vaya a veces el chico san san el chico argentino este que está muchas veces también conectado y el estuvo ha hecho una táctica también de 415 creo que es o algo así y parece que le va va bien está cáceres y el gol vamos y claro la certificación y yo con la contra y estás al azar mano a mano si esto va como parece igual está simulados bueno ahora como se pone a llover está ahora podéis parar y para donde garzón ya te digo game game es una locura este pavo y vamos a simular nada ya está pues 0-4 al final en un tercer gol de cáceres que ya digo que está volando el chileno yo estoy diciendo que es argentino y es chileno ahí el cáceres este te interesa es es muy bueno en chomni no sé por qué pensaba que era era argentino se viene el partido de el partido por el primer puesto diría yo casi aunque estamos segundo y tercero pero está magallanes ahí liderando pero yo sin duda creo que audax es el favorito número uno para para ascender recién descendido falta peligrosa del blanco la pone para acá cáceres y estamos ahí haría el cáceres otro vas a punto de los dos más del chileno de moda está y va recuperando el balón vamos vamos a por ellos se puede el municipal de chimbarangó los del mimbre está vivas la pone para cáceres y otro vamos cáceres otro más cómo está el chaval se la come nuestro defensa cuidado el error palacio y el gol vay a regalo le hemos hecho la asistencia cuenta para el portero el blanco esta jeremías práctica buenísimo la pared para el blanco y el gol ahí está ahí está el tercero lo que justo estamos pidiendo el 3-1 vuelvo antes del descanso este partido es muy importante ganar esto es muy 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 clave y ferrari al contraataque cáceres vamos esta la dupla chilena por un lado y la dupla argentina por otro cáceres fíjate bueno cáceres cómo está cáceres fichado insoni fichado quitamos esto ahí está fernández del centro salazar a por el quinto el quinto al veinticésimo gol de la temporada de salazar elogiamos madre mía 5 a la uva que lo que está pasando qué sé este chimbarongo yo me quería ir pero si el año que viene subimos y aún ganamos la liga robamos bien en su campo siempre del blanco de pega de fuera y adentro 6 bateo del blanco el argentino el sexto vaya baño le estamos dando al candidato número 1 para el ascenso bueno yo voy a simular chavales me la juego con 6-1 ya yo creo que ya no y espera tengo ahora otro no 6-1 así termino qué locura y locura de resultados qué bonito vernos allá arriba magallanes perdiendo en casa contra cobre loa que se coloca tercero y es nuestro rival también ahora para la pelea es cierto que algo se le falta un partido también aunque nosotros también pero bueno impresionante qué bonito se ve ahí está 6-1 le hemos esclavado a audax brutal brutal de esta partida está magnífico vamos a guardar la partida bueno aún queda mucho de ello no quiero cantar victoria de que podamos ir a primera evidentemente estamos vamos a estar peleando por estar ahí no quiero negar la evidencia pero no quiero pensar que vamos a ascender porque no era el plan y nunca se sabe no yo creo que queda mucho pero cada vez más cerca de pelear ese ascenso que sería una locura sería el cuarto ascenso consecutivo y más esto ya sería bueno por banda izquierda la banda de izquierdas de los argentinos del blanco y vivas la banda derecha de los chilenos ferrari cáceres ahí está vivas la pone para cáceres venga insomnio apuntate otro 15 lleva ya tres contra la uva y hoy el primero y se puede venir el segundo a esta iglesia soy córner la pone para labrín a punto de estrenarse con chimbarango y en silva vamos silva que te dije imponer ahí tú y labrín buen pase para cáceres pérez tica y el gol no es para el juego el segundo de chimbarango asistiendo cáceres que si no mete asiste tranquilo tiene para todo labrín amarilla por partido es una pasada este guarrete guarrete aquí que acaba el partido decimos que han hecho muy buen partido porque es una parte apenas hemos visto nada si ganamos nuestro partido aplazado tenían cinco puntos pero lo más bonito son los nueve puntos que le metemos ya tanto a conversar como audax y cobreloa 8 mañana que tenemos el especial este de chorizas pues mañana igual se desvela le vamos a dar buen indicio a chimbarongo pues nada aquí la vamos a dejar con el próximo partido contra la serena oye cuidado eh cuidado a chimbarongo que al final las cosas pasan por algo y si decían que no querrán que te tal que no iba a salir bien pues oye el juego dice que explota aquí no ha pasado nada pues rechazamos la oferta rechazamos la oferta de palestino rechazamos la oferta de la u de chile y camino a primera ahí lo dejo aún queda aún queda tiempo aún queda puede pasar muchas cosas pero la gente de youtube pues nada nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis si te ha gustado el contenido pues suscríbete activa la campanita toda la fiesta y ya si le das like pues bueno pues igual hasta te saludo imagínate así que nada muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en tweets acompañándome así que nada mañana nos vemos chao